Este es su mega noticiero con María Elvira Salazar, edición especial. ¿Qué tal y muy buenas noches? Les habla María Elvira Salazar y bienvenidos a un programa muy especial. Porque pocas veces se ha visto en la televisión en español de Estados Unidos un debate entre representantes tan comprometidos con las dos fuerzas ideológicas que se enfrentan a diario en la isla de Cuba, el castrismo y la oposición. A mi lado hay dos representantes fieles a cada una de estas posiciones políticas. Por un lado el señor José Daniel Ferrer, el líder de la más influyente organización opositora dentro de la isla. Se llama la UNPACO, la Unión Patriótica de Cuba y tiene alrededor de 3.000 miembros. Ferrer vive en Santiago de Cuba y es la primera vez que el gobierno de La Habana permite su salida al exterior. En el otro lado está Edmundo García, posiblemente la voz que más fuertemente defiende a Fidel Castro y el gobierno de Cuba. En el exterior. Edmundo conduce un programa de radio por internet, vive en la ciudad de Miami, pero tiene libre acceso a entrar y salir de la isla. Las reglas del debate son muy simples. Yo he sido a la que las he impuesto. Una discusión civilizada de ideas. No permito ataques personales de ningún tipo y mucho menos gritos. El tiempo es igual para las respuestas y para las réplicas, para las dos posiciones. No quiero poner límites artificiales como por ejemplo un cronómetro que asfixian el espíritu de una discusión natural, abierta, franca y encontrada. En la última parte del programa Edmundo y Daniel tendrán tiempo para hacerse preguntas uno al otro. Preguntas que yo no conozco. Espero que sus preguntas tengan la altura que van a tener las mías. El cuestionario mío es sencillo, yo misma lo formulé, no se las he mostrado a ninguno de los dos. Al contrario, a ambos les pedí que me dieran sugerencias de preguntas para el otro. Es un pacto de caballero lo que estoy pidiendo. ¿Usted acepta? ¿Acepta? ¿Usted acepta? Bien. Es mi deseo que este sea el primero de muchos debates entre el castrismo y la oposición. No solamente aquí en la ciudad de Miami, sino especialmente dentro de Cuba. Que se abra el juego democrático que permita programas como este para el beneficio de la democracia y más aún de todos los cubanos, no importa lo que piensen. Muchas gracias, Edmundo, por estar con nosotros. Gracias a usted, Ferrer, por haber aceptado este debate. Y a ti sobre todo porque yo sé que a la televisión del sur de la Florida ya tú asistes muy poco. Vamos a empezar contigo. Dime cuál es la opinión que tú tienes de Ferrer y de su grupo. Yo no voy a personalizarlo en Ferrer. Yo creo que la oposición, la llamada oposición interna en Cuba tiene un mal de fondo, tiene un mal de raíz que ya la desacredita para todo su andar. Y es su dependencia del gobierno de los Estados Unidos. Al haber una oposición que está financiada, que está dirigida por el propio gobierno de los Estados Unidos, que por cierto el propio gobierno de Estados Unidos la desprecia. La desprecia. Y lo ha hecho públicamente y en secreto. Esto, ahí es donde yo veo la falta de legitimidad. Y entonces, después las formas en que se van articulando las distintas... Pero en particular, ¿qué piensa usted? Yo no voy a dar una opinión personal de José Daniel Ferrer. Yo voy a hablar de la oposición interna y del grupo que él dirige. ¿Qué le contesta? No, en ese caso mi respuesta es sencilla. Mira, en Cuba hay muchos problemas en todos los sectores de la población. Sin embargo, el que mayor problema tiene y mayores problemas genera es precisamente el régimen. Recordemos que en Cuba estamos en presencia de un régimen que solo tiene parecido con el actual régimen de Norcorea, el régimen ya extinto de Stalin en lo que fue la Unión Soviética. Y también tiene mucho parecido con el régimen de Adolf Hitler en Alemania y el de Benito Mussolini, quien Fidel Castro imitó durante años en Italia. Pero en particular, él está asegurando de que ustedes dependen de los Estados Unidos. ¿Qué es el punto de su pregunta? En cierta medida, en cierta medida está completamente equivocado y en otra cuestión puede que tenga razón y te explico. ¿Dónde tiene razón? Tiene razón en que sí es cierto que, por ejemplo, ahora el gobierno de los Estados Unidos, que él dice que desprecia a la oposición, fue quien le exigió, le pidió como parte de sus negociaciones al régimen de Raúl Castro, que el mundo defiende, de que me dejasen salir del país porque yo soy un prisionero del régimen cubano. Pasé ocho años en las prisiones del régimen que tienen mucho parecido a las prisiones de esos regímenes que te mencioné. Y si la petición de Barack Obama, que se sentó con nosotros a la mesa, nos escuchó y nos elogió, como pocas veces se hace, no estuviese aquí. Desde ese punto de vista, somos amigos del gobierno de los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de que recibimos financiación o que el gobierno de los Estados Unidos es quien decide que nosotros lo hacemos, es falso. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Él está diciendo que Raúl cedió a la petición de Obama? Déjame en primer lugar decir que es un desconocimiento, es una supina ignorancia plantear que el gobierno cubano tiene algún parecido en común con el régimen de Corea del Norte o con lo que fue la Italia de Mussolini o lo que fue la Alemania de Hitler. Eso no se le ocurre en este planeta nada más que a los llamados opositores cubanos dentro de Cuba solamente. ¿Y a quién se parece entonces el gobierno de Cuba? En lo de Cuba nada más se parece a ella misma. O sea, Cuba es un fenómeno autóctono dentro del proceso histórico social que le tocó vivir. Ahora, yendo a la respuesta de la dependencia económica, mira, las organizaciones que apadrinan a estos grupos opositores aquí en Miami, fundamentalmente estas organizaciones reciben una cosa que se llama carango. Eso no es más que dinero del gobierno norteamericano. Esa pregunta la tengo después de ¿con quién el vive? Él no contestó. Se la vamos a poder preguntar. Vamos a otro porque si no entonces vamos a caer en este tipo de preguntas que no están en el cuestionario. Vamos entonces a la próxima. ¿Qué piensa usted de Edmundo? Mira, de Edmundo García. Mira, cuando yo nací y empecé a crecer en Cuba yo vi a Edmundo García en el programa de La Gran Escena y me resultaba un conductor de televisión, vamos, bastante bueno. Luego, un día, acuérdate que vivimos en una nación donde la información la controla, precisamente al régimen que tanto se parece, repito, al de Corea del Norte, al de Stalin, al de Mussolini y al alemán de Adolf Hitler. ¿Qué piensa usted del mundo? Sí, te respondo. Lo vi en Univisión, en Univisión en una ocasión, un disco, un casete que entró de manera clandestina a Cuba. Me dije, bien, el mundo está haciendo buen periodismo en tierras de libertad. Luego voy a prisión, ocho años, porque me condenó el régimen de los hermanos Castro. Y cuando salgo me entero que Edmundo García estaba defendiendo acá en Miami al régimen de los Castro. Y me dije, ¿cómo es posible que un hombre con talento termine defendiendo a una dictadura condenada al fracaso? ¿Cómo es posible que un hombre que defiende ese tipo de sistema no viva en Cuba con las reglas y en las condiciones que crea ese tipo de sistema y vaya a los Estados Unidos a disfrutar de la libertad y la prosperidad del mundo libre? Bien, vamos entonces. La respuesta es que yo vivo en los Estados Unidos por razones personales. ¿Me entiendes? Por razones de... ¿Cuáles son las razones personales? Mi matrimonio. Yo vivo en Estados Unidos por razones personales, por una relación de pareja que se formó y que ya se disolvió y que me mantuvo en los Estados Unidos. Esto... Yo no soy el defensor de los hermanos Castro, ni mucho menos. Después vamos a hablar de la figura de Raúl. Vamos aquí. Domingo, no, pero sigamos el orden. Pero María Elvina, entonces ponga el cronómetro. Sí, no, pero... Sí, no vas a tener lo que poner porque estás dando más tiempo de un lado del orden. No, espera, yo le voy a hacer una pregunta. No, es que a mí me estás cortando en 15 segundos. Yo lo estoy siguiendo. Bueno, o por el cronómetro, aunque sea aburrido. Pero está bueno. No, 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 es que estás dando mucho más tiempo. Pero es que yo tengo una pregunta aquí para usted. Pero no me deja terminar mi idea. Pero dígame cuál es su idea. Y usted le contestó que usted vive aquí en los Estados Unidos porque tiene una pareja. En primer lugar, a mí Miami... No, 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 pero a mí Miami me educó. Miami es una formación, es como si fuera una escuela adecuada. Cuando yo vi el terrorismo que se planifica en Miami contra Cuba. Cuando yo vi personas con las cuales usted tiene relaciones. Que han estado vinculados a actos terroristas contra Cuba, contra la población civil cubana. Que han preparado atentados. Que han introducido enfermedades como el dengue hemorragico en Cuba. Y hoy en día son pacifistas. Ahí es donde yo me di cuenta que realmente en Miami era el lugar equivocado de la extrema derecha. Y esas personas son quienes hoy en día lo padrinan a usted. Tienes 30 segundos. Domingos, martes, miércoles, jueves, casi todos los días. En las calles de La Habana, de Santiago, de Matanza y de Cienfuegos. Hay detenciones. Hay arrestos. Hay golpizas. Hay gente que necesariamente no piensa igual que el régimen. Yo te gané un partido a ti. Escúchame, termino la pregunta. Termino la pregunta. La pregunta es, el no estar de acuerdo políticamente con un gobierno, ¿se merece una golpiza? Yo te hice una apuesta en el último programa de televisión que hicimos, que te le dije a tus productores que trajeran un video donde hubiera una golpiza. Que trajeran uno y no fueron capaces de tenerlo. Tuvimos un siguiente programa de televisión y no pudiste mostrarlo. Vamos a dejar ese programa, vamos a esta pregunta. Bueno, este programa es que realmente no hay tales golpizas. No son golpizas. Vamos a decir entonces que estén mucho más puntuales. Mira, hay personas que se tiran en el piso para no ser arrestados o para no ser sacados de un área. Si aquí en los Estados Unidos, en la Convención Demócrata Republicana, tú te tiras en el piso ante la solicitud de arresto de un agente del orden, ahí sí hay golpizas. ¿Por qué hay que arrestarlos? Ahí sí hay golpizas. Mira, toda protesta en todo país del mundo tiene que tener un permiso, tiene que tener un área donde llevarse a cabo, tiene que tener determinada norma y eso no es exclusivo de Cuba. Usted, que ha recibido muchas golpizas y arrestos, ¿qué le contesta? Vamos a poner a continuación uno de los fragmentos que llegan de la UNPACU donde ocurre este tipo de actividad. Pero le doy a usted la posibilidad de contestarle. Mira, a partir de finales de 2011 nosotros empezamos a subir vídeos a nuestro canal en YouTube donde se pueden ver y no dejan lugar a dudas y nadie, acuerdo, discutiría de que están golpeando de manera salvaje a personas pacíficas que no han violado ninguna ley ni se han resistido al arresto. Pero si tú me permites, en pocas palabras, el mundo dice que aquí en Miami hay terrorismo, se planifica terrorismo contra Cuba y que esas personas son mis amigos. Yo te aseguro que si en Miami hubiese una persona con un 5% de armas de terroristas, el mundo con las acusaciones falsas que vierte sobre ellos no estuviese vivo, lo hubiesen eliminado. Y el hecho de que el mundo esté vivo en Miami significa que aquí no hay terrorismo. Y el hecho de que los terroristas que triunfaron en el 59 poniendo 100 bombas en una noche y aterrorizando al pueblo cubano y que fusilaron, encarcelaron, torturando y hoy siguen aterrorizando, golpeando en las calles de Cuba, se mantengan en el poder, significa que aquellos siguen siendo terroristas y los de aquí que en un momento emplearon la lucha violenta contra aquel régimen y desistieron y hoy se mantienen o defienden los métodos de lucha pacífico, al menos cambiaron de parecer y merecen un aplauso. No sé si tenemos tiempo para entonces poner uno de esos fragmentos que usted dice que usted sube, donde hay arrestos. Vamos a ver, señor director, lo tenemos, vamos a ver, aquí está. ¡Abaja la libertad de un espiré! ¡Acesino! 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 ¡Abaja la libertad de un espiré! 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 que ser con un permiso un permiso tiene que ser en un área determinada tiene que recurrir a ciertos reglamentos pero lo que ha mostrado aunque ha quedado muy mal josé daniel porque lo que ha mostrado y no hay ninguna golpiza que hay absolutamente ninguna golpiza y además la palabra muy bien bueno vamos a poner en cuestión yo no estoy aquí para determinar lo que dice en cámara lenta va a ver a un policía en un objeto contundente partiendo costillas y cabezas miradas y en la cabeza y otro que está detrás del teléfono celular si me permiten a mí que nos pasamos el momento él tiene que contestar al momento él tiene que contestar a lo del permiso el lugar correcto y la documentación de que yo estoy vivo por el momento ustedes no piden supuestamente ustedes no piden el recrecimiento el permiso y el lugar correcto para hacer la demostración usted que me lo hemos pedido en muchas ocasiones y es la negativa la respuesta además a quién se le ocurriría pedirle permiso al loco de corea del norte adolf hitler a mussolini o estalín son dictadura esto no es partido único esto no es partido único esto no es serio en verdad este debate no es serio no es serio que él esté comparando el gobierno cubano con hitler con mussolini el tú sabes es una falta de respeto al holocausto tú sabes lo que fue lo que fueron lo que fueron las camisas negras de mussolini la brigada rápida en cuba tú no tienes idea de lo que fue eso tú sabes lo que fue a hitler si es una falta de respeto a los 20 millones mira esto no es serio como que es serio no estás preparado no no yo no yo no estás preparado para este debate eres tú porque no conoces historias y aquí se siente el primero de israel se siente aquí en detallajo y te dice no le falta el respeto al pueblo judío el mundo vamos a volver al tema cubano y tú aceptaste sentarte con él por lo tanto él está entonces preparado para sentarse contigo bien vamos entonces a la próxima pregunta a usted ferrer todas las semanas hay balseros llegando a las costas de miami o llegan o se ahogan desgraciadamente en los últimos días acabo de reportar en el noticiero otra embarcación que llegó entonces porque esa gente no se une a su grupo porque esa gente no lucha en las calles de la habana en vez de escaparse en una bar en una balsa recuerda que hasta el mundo por problemas personales decidió venir para miami imagínate las razones que tienen los que tienen hambre los que sufren opresión para venir para miami ya no es una cuestión sentimental es una cuestión de sobrevivencia de escapar a una situación muy difícil muy compleja para tener derechos libertades y buscarse el sustento honestamente eso es más fácil para muchas personas que enfrentarse a un régimen que encarcela golpea y tortura de quién es la culpa del que se monta en la balsa es del tratado de la ley de ajuste cubana o del gobierno de cuba dos razones fundamentales la ley de ajuste cubano que es un atractivo que nada más existe para los cubanos que viven en cuba y que además muy hipócrita cuando tiene una cápita de pies secos pies mojados y por otra parte es el proceso natural del mundo moderno del sur emigrando hacia el norte no tiene ninguna diferencia entre un emigrado dominicano y un emigrado cubano no tiene ninguna diferencia entre un emigrado mexicano y un emigrado cubano lo ven particularmente porque existe una ley que constituye un atractivo que constituye un imán y así lo reconozco no es que lo diga yo los jefes de estado de américa latina los jefes de estado de centroamérica las crisis que se han dado se dan cuenta que es por la ley de ajuste cubano y nadie va a usar de comunista a la canciller de colombia voy a hacer una pausa y cuando regresemos le voy a preguntar usted tiene un programa de radio quien lo financia usted recibe algún tipo de dinero del gobierno de cuba usted se lo contestó a continuación usted reparte comida reparte medicinas lleva gente a eventos usted como vive quien lo financia cuando regresemos seguimos en un debate histórico entre dos ideologías enfrentadas en la isla de cuba ya regresó con la inquietud en el último segmento usted quien lo financia como usted puede alquilar las diferentes buses llevar a la gente a la playa darle comida a las viudas ayudar a los niños que tiene tres mil miembros eso cuesta dinero como lo hace sí de varias fuentes una organización acá que se nombra fundación nacional cubano americana el resto cubanos independientes que viven acá en los eeuu que viven en puerto rico y que viven en europa y uno que otros extranjeros generosos que también ayudan económicamente a la causa y con eso muevo personas ayudo doy de comer en una nación donde hay tanta hambre pero personalmente vivo de lo que me envían mis dos hermanos que viven en los eeuu vamos a la fundación nacional cubano americana frase clave el gobierno cubano lo va a acusar de ser espía de ser agente extranjero y del que el que paga manda por eso entonces usted rige se rige de los designios de los americanos usted que contesta es simplemente que para mí son buenos cubanos generosos cubanos que quieren ayudar al pueblo cubano alcanzar su libertad a democratizar la isla y que si recibir dinero del exterior es pecado el régimen armó su guerra con dinero incluso proveniente de carlos prioso carrás que fue quien sufragó la compra del yate gran más y que luego recibió subsidio apoyo no solamente con agentes sino con mucho dinero mucho petróleo y todo tipo de cosas de la unión soviética luego empezó a recibir lo de venezuela si en primer lugar la fundación nacional cubano americana recibe dinero del gobierno de los eeuu que es quien se los canaliza a ustedes por tanto es dinero del gobierno de los eeuu totalmente ilegítimo si eso que usted recibe aquí allá en cuba que envía el gobierno de eeuu fuera al revés si alguien mandara dinero para acá a través de una organización y se lo pagaran aquí de un gobierno cual sea el gobierno chino el ruso el cubano el que sea iría a la cárcel iría a cumplir de verdad la sesión la prisión completa por 30 40 o 50 años porque eso se llama delito de mercenarismo pero cuando él dice que el gobierno de cuba recibió dinero de la ley soviética de venezuela eso es legítimo entre países entre estados es legítimo o sea dos estados pueden llegar a acuerdos pero que un estado envíe dinero a través de una organización como la fundación nacional cubano americana y ésta se la hace llegar a ustedes el dinero no es de la fundación nacional cubano americana tú mencionabas el ejemplo de carlos prio carlos prio se sacó el dinero de su bolsillo jorge más santo no se sacó un centavo de su bolsillo entre pepe hernández no se sacó un centavo de su bolsillo entre estados pero déjame terminar la respuesta de la fundación cubana americana por su dinero el dinero que le envían es el que reciben sí el que reciben del gobierno de eeuu es del gobierno de eeuu mira está bien entre países y no está bien entre organización no es totalmente falso es el argumento que usa el régimen precisamente para que hayan tontos que digan no voy a recibir dinero del mundo libre porque eso está mal eso es falso recibimos dinero de toda nación del mundo libre que sin condiciones no lo envíe de quien si no queremos dinero en ni de corea del norte ni de arabia saudí ni de ningún régimen o dictadura como la que defiende el mundo del cío vamos entonces no tengo idea de qué dictadura le habla yo creo que él está realmente en un delirio un tremendo el tema de la dictadura y las comparaciones que ha hecho realmente en cuba hay un proceso político que comenzó hace 57 años producto de un grupo de la unión soviética había un proceso y en cuba había una revolución y era la peor dictadura del planeta en corea del norte cada vez que cada vez que hacen una comparación realmente va en detrimento de tu intelecto no cualquiera 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 persona que tenga sin comparaciones no 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 es que las comparaciones no caben porque son procesos distintos no hay nada de eso es también está una que esto son que hay que los arreglógicamente los años en una copia cuba ha sido legítima mira si tú tuvieras realmente la preparación para discutir cómo ha sido el proceso cubano y cómo ha sido como fue el desarrollo diferente diferente totalmente diferente el proceso cubano es una gran figura de la historia universal era un perverso está ligue está ligue una figura controversial era controversial pero nada de lo que pasó en su vida que en pablo neruda rafael alberti miguel hernández de estalin sabe lo que decían lo mismo que tú dices ahora de fidel y raúl tal y no tiene nada que ver con fidel ni contra él no tiene nada que ver déjame decirte una cosa algo que se me quedó algo perdón algo que se me quedó pendiente segundo 10 segundos tú decías que sea que aquí no habían terroristas santiago álvarez magrinias que apadrina tu organización señores nos estamos comportando no a la altura de lo que prometimos no tenemos que estar hablando de personas que no están presentes vamos a hablar de cuba año 2016 entonces el mundo yo sé que tú eres un fiel creyente de la ideología castrista entonces yo te pregunto a personas el castrismo no es una ideología bien futuro puedes mencionar la ideología vamos entonces de un pensamiento socialismo vamos entonces el pensamiento político de fidel tú has sido un gran fidelista y has apoyado mucho al gobierno al gobierno de cuba entonces yo te pregunto desde el punto de vista personal cómo se puede sentir alguien como tú que ve que de repente el gobierno permite que en el malecón se cierre el malecón y se deje afuera el cubano común para hacer un desfile de chanel más allá de eso cómo se siente alguien como tú que ve que cierran el mal el prado que se decir para chanel el malecón para filmar una película que se llama fast and the furious y dejan a la mitad del malecón afuera y hacen una gran conmoción entre los cubanos pero más allá de eso porque para mí es avergonzante cómo es posible que audi permitan que cierre en una calle principal de cuba y hagan que un audi camine y que hagan un comercial si el cubano común y corriente no se puede comprar uno de esos eso no es avergonzante para gente como tú que le ha dado su vida al que todo lo que tú has dicho se hace aquí todos los días no 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 pero momento se hace aquí pero acá todos los días acá no se ha dicho que los yanquis son malos perversos el enemigo está el problema en hacer un desfile de moda no donde está el problema en filmar una película donde está regalándole por ese periodo de regalo están alquilándole ok ese dinero tienen que pagar ese ese esa exposición la tienen que pagar me entiende están alquilándole pero que tiene de raro a mí no es para mí no es avergonzante me entiende me extraña que a ti te extrañe que esas cosas son normales en el mundo actual a mí me parece que un desfile de chanel pero no se puede comprar ni la primera tela de chanel pero en la mitad del cubano ni tú ni tú que eres maría elvira salazar ha sido invitada a un desfile de chanel o si absolutamente ni tengo el presupuesto para comprar una cartera y vivo en los estados unidos eso no es para todo el mundo me entiendes para una isla se alquiló el prado por un espacio de tiempo para hacer un desfile de moda y que sirvió para mostrar una parte bonita de cuba eso es totalmente legítimo esa es mi opinión ahora le doy a usted la palabra sobre la misma pregunta puede que empiezan la misma vería que no no sé no sé yo podría decir que tienen la misma de fiel y de raúl pero no creo que tú piensas con cabeza propia no mira no solamente se incluye al cubano de esa manera que tú estás mencionando ahí recordemos que durante años al cubano no se le permitía ni siquiera entrar a un hotel no podía tener un teléfono celular no podía conectarse a internet y que hoy en día legalmente puede pero los precios que tienen estos servicios son prohibitivos por lo tanto en la práctica muy poco o un número bien reducido puede hacerlo en una población de 11 millones de habitantes pero no solamente se excluye al cubano en esa cuestión hoy mismo está circulando una noticia de que una empresa francesa ha llevado unos cuantos trabajadores indios a construir en cuba donde hay muchísimos constructores desempleados subempleados o trabajando por míseros salarios quiere contestar por una cosa y por lo contrario esto una empresa francesa ha llevado un grupo de trabajadores yo no le veo nada raro a eso me entiende como pueden mezclarse con trabajadores cubanos pueden ser trabajadores especializados en determinado tipo de construcción o que tienen determinada técnica para levantar determinado tipo de arquitectura yo no le veo absolutamente nada raro ni nada asombroso a eso le pagan 1500 euros pregúntale cuánto le vuelven a un constructor en el salario de personas que viven en el exterior hoy discriminación yo no veo que haya ninguna discriminación donde está la discriminación el constructor cubano va a 20 o 30 dólares tú no sabes el constructor cubano no tiene que pagar un grupo de cosas que tiene que pagar más de la que tú tienes que pagar en los estados unidos no es ese tema para las cuando vamos a las preguntas y respuestas yo te yo ahí es donde tú vas a saber es realmente realmente entiende a qué sabe la limonada si te deseo suerte te deseo suerte a mí yo te deseo mucha suerte yo no sé cómo no yo lo sé cómo no yo jamás seré un mercenario yo no no lo eres yo no soy el mercenario no eres nosotros la revolución cubana y no recibo dinero de nadie no recibo dinero de nadie ni del gobierno de cuba ni recibo dinero del gobierno de cuba ni recibo dinero de ningún instituto y eso va con mi última pregunta que no te la hice ningún problema tú recibes dinero de una potencia extranjera para implosionar el tema pero además no te sigue nadie y esos 3.000 son mentiras los 3.000 son mentiras yo voy yo voy contigo a cuba dale dale vamos yo voy contigo yo cuando vuelva a cuba cuando yo vuelva a cuba yo te voy a visitar yo te voy a visitar te voy a ir a visitar y vamos a contar a ver cuántos contamos silencio a que te comprometes yo cuando vaya a cuba voy a ver a josé daniel para que él me salga los 3.000 integrantes eso que yo no sé si es que cuando la lluvia cae nacen de abajo de la tierra puede llevar una cámara para filmar y entonces ver tus experiencias a través de yo no sé pudiera llevar una cámara yo no le tengo yo nací de frente a las cámaras así que para mí en el mundo de las cámaras podemos documentar entonces pero además tú él para santiago dime qué es lo que harías en un día con él simplemente ponerlo a recorrer las calles de santiago de cuba ya que vea cómo vive el pueblo que él dice tiene en su mente y es totalmente lo contrario porque sirve a quien le oprime y lo hace vivir en la más profunda misión pero él dijo algo más él quiere ir a ver todos los miembros que son de la un paco de santiago no tiene que garantizar con su jefe que cuando yo lo convoque no le voy a ver eso no es lo que yo no tengo el momento yo no tengo todo junto cuando la policía ponía cierre yo no tengo el palo a los activistas vamos a ver si le dan palo vamos a ver de verdad si dan palo también lo firmó vamos a ver si dan palo tú sabes bien que nunca lo firmó todo el mundo sabe que en cuba no hace falta para llegar a nadie te ha dado un palo en el mundo nadie vamos a hacer vamos a preguntar vamos a vivir tú conmigo y un mes contigo aquí voy a ver quiénes son los que te persiguen y yo te voy a mostrar quiénes me persiguen a mí vamos a hacer yo pospongo mi vida para cuba y me voy contigo para tú y quién va a pagar la fundación cubana americana te va a pagar un mes más no no me quedo contigo tú me lo vas a pagar te voy a pagar yo a ti un mes conmigo en santiago viviendo como yo vivo a ver si tú aguantas y yo voy a vivir conmigo para tu casa está bien vamos para mi casa usted puede ir a la casa del mundo cuando usted quiera el momento sólo van a arreglar ustedes fuera del mega y fuera del set y del programa ahora lo que sí me acabas de decir es que tú te comprometes cuando tú regreses a cuba a poder ir a santiago a ver las oficinas de la un paco y usted se va a comprometer aquí a mostrarle y a presentar a los a muchos de sus miembros de la un paco a todos sólo no sólo presento si los golpean pero no va a ser amigo de fidel y de raúl yo quisiera ser amigo de fidel y de raúl no entiendes yo no tengo ningún mérito excepcional para que me consideren amigo yo respeto la figura de si yo fuese un pedestal en la plaza josé martí en el mundo vamos entonces a hacer una pausa y cuando regresemos ustedes son los que se van a hacer preguntas y respuestas pero no pero dejé pendiente la pregunta es el programa de radio quien los piscis luego piscen los patrocinadores de empresas norteamericanas o sea ahí están son cuatro anuncios cinco lo que tienes a el charter es una empresa norteamericana gold string es una empresa norteamericana cuba max es una empresa son malo piscen cuatro o cinco empresas norteamericanas no recibes dinero yo no recibo dinero ni del gobierno de cuba ni de ninguna institución cubana ni de ninguna organización internacional vinculada a cuba ni de nada yo recibo dinero de patrocinadores radicados en miami que son norteamericanos hacemos una pausa y cuando regresemos entonces comienzan las preguntas y respuestas entre ellos no se vayan comienza daniel ferrer la primera pregunta para el mundo adelante ese mundo muchísimas veces a lo largo de la historia se han visto muchísimos casos de personas que defienden regímenes dictatoriales como el de los castros y cuando esto caen como va a caer pronto el de los castros estas personas reacomodan su discurso y dicen que no que no era tan como parecía y ya se muestran en una u otra forma hasta crítico de aquellos que antes defendían ya tienen listo tu discurso para cuando llegue ese momento tú no crees que a mí me sería más fácil vivir en miami yo fui como tú dijiste al principio reportero de univisión y estuve en todas las grandes cadenas de este país y tuve mi programa de radio en una gran cadena y demás tú no crees que a mí me sería más fácil convertirme en un renegado que asumir esta posición no te das cuenta que yo vivo en una desventaja total en miami y que tengo que pagar un precio altísimo en miami si yo he pagado ese precio y lo pago tú crees que yo voy a cambiar de saco porque mañana y bioló biológicamente no esté la dirección política del país entonces no me conoces la pregunta qué opinión tú tienes de luis posada carriles de orlando 8 de los dos de los dos que ellos mismos reconocieron usar la violencia y el terror contra el régimen cubano y que ese terrorismo que dijeron haber usado o que tú aseguras que usaron lo aprendieron precisamente del movimiento 26 de julio que tenía células de acción y sabotaje que detonaba hasta 100 bombas en una noche bueno esas células a las cuales tú haces mención eran células que no tenían nada que ver con la sierra maestra y yo no sé si fueron 100 bombas o no sé que hubo violencia pero él no tenía nada que ver con la sierra ni fidel en primer lugar desaprobó hasta el asalto a palacio presidencial fidel lo desaprobaba porque además era la forma de liquidar a la sierra fidel no tuvo nada que ver ni raúl tuvieron nada que ver con la lo que pasaba en algunas células en la ciudad ahora es muy interesante que tú mezcles inmediatamente llames a la atención sobre los posada carriles que no sólo mató y orlando bosque no sólo mató a 73 personas inocentes en un acto cobarde porque son unos cobardes para ti es un cobarde los posada carriles y un terrorista asesino para mí para ti lo es o no lo es para mí todo el que aplique el terrorismo es un asesino ok luís no no yo te estoy preguntando por luís posada carriles no luís posada carriles es un asesino es un terrorista tú tú te atrevería tendría la el valor personal de decir si luís clemente faustino posada carriles y orlando bosch son dos terroristas asesinos que además han estado protegidos por organizaciones para uno así si tú me demuestra que los dos son terroristas te digo que son asesinos que eres tú que pasó en barbao ok es un crimen que ellos volvemos al 2016 y tú le crees a posada carriles acabo de perder el respeto que estaba llevando el respeto que está faltando hace rato que tú estés hablando de que luís posada carriles es un invento mío que yo inventé a posada carriles el mismo tú no te leíste la entrevista que le dio a luís barda donde él dijo que él sí lo había hecho tú quieres que te responda si es un asesino cobarde los cachos tú no tienes valor no te falta valor personal que tiene miedo a la derecha de miami no le tienes miedo te acabas de detenir ya perdiste la entrevista ya perdiste el debate terrorista y posada carriles posada carriles es un terrorista y es un asesino los maestros de los terroristas vamos a la próxima pregunta el 3 de marzo lo hundieron quienes los secuestraron y quienes llevaron allí a niños indefensos fue un accidente las avionetas en manos al rescate estaban provocando no estaba provocando no está en la situación de ese tipo porque los guardias cubanos no son guardias como los que tuve la próxima una sola pregunta ya regreso volvemos entonces al segmento donde son preguntas entre ustedes esta vez te toca a ti el mundo adelante me gustaría que la producción pusiese una foto que yo le entregué que está ahí esa foto josé daniel de esa persona de color de la raza negra aguantándote un paraguas realmente da la impresión de que es con una especie de esclavismo es la primera impresión que siento no sé me entiendes tú blanco alto sin camisa hablando por teléfono creo que con radio martín me imagino entonces con ese muchachito de la raza negra aguantándote la sombrilla y mirándote como como no tan alto y un poquito más gordito no sé esto que me cuéntame de esa foto como fue porque es cómica en el sitio yo te agradezco que tú me hayas preguntado si sabes por qué sí porque esa foto la sacó el ministerio del interior de una computadora que me robaron cuando entraron con más de 60 agentes de tropas especiales a robarme ahora te cuento pero la forma real es real la foto real en esa computadora que me robó el ministerio del interior habían miles de escenas centenares miles de fotos similares como en cuba la telefonía celular es de tan pésima calidad como todo para poder hablar allí tenía que subirme en la placa y hablar desde la placa y cuando subí a hablar con algún medio de prensa o con alguien en la habana en santiago donde fuera teníamos que subir si era mediodía y el sol estaba bastante fuerte o si llovía con un paraguas y cualquiera sujetaba el paraguas a cualquiera de hecho yo le sujeté el paraguas muchísimas veces a ese joven de la raza negra porque tus amigos del mini no publicaron una foto y dijeron jose daniel el esclavo de un joven de la raza negra sujetándole un parque yo realmente no tengo acceso al mini no sé eso estaba en internet eso está en internet vamos a la pregunta tuya es un problema tu pregunta tu pregunta la pregunta es sencilla mira el régimen cubano se autotitula comunista el partido único uno y no se permite más de un partido político dice que es comunista que es marxista leninista no y churchill dijo algo muy inteligente pero como es largo voy a resumirlo de la siguiente manera sobre el comunismo en mi zona gente muy inteligente dicen hay tres cosas que una persona no puede ser a la vez no se puede ser inteligente honesto y comunista si eres inteligente y honesto obvio no puede ser comunista si eres comunista inteligente no puede ser honesto y queda la otra forma la pregunta si la pregunta en cuál de las tres categorías te considera yo soy un hombre honesto entonces ni eres no eres comunista pero no yo nunca he sido comunista yo siempre he sido un hombre que cree en el socialismo como lo creen miles de millones de personas en el mundo del sistema comunista no ha sido viable ahora el socialismo y sobre todo el socialismo de los nuevos tiempos con modificaciones adaptación y hay socialismo en cuba si si hay socialismo si hay y como hay el más crudo capitalismo de estado o capitalismo de una familia donde tú sacas eso de que ellos no existen con toda la historia eso no existe en cuba se produjo una revolución que cambió el sistema social y que influyó en el mundo entero cuando tú entiendas algún día si algún día llegas a entender la importancia mundial porque tú crees que miles de millones de personas en el mundo admira fidel donde hay otro sistema parecido al cubano no cubano se parece a nadie ni nadie se parece a cuba como sabemos que es socialista entonces cuba hace un programa un programa social mira socialismo viene socialismo viene del programa social y el programa el programa social mira existe la socialdemocracia en noruega social en finlandia existe existe socialismo en cuba existe un socialismo por además tú tú no reconoce que tú no reconoce que está limita que está limita el mundo te está perdiendo el tiempo de hacerle una pregunta que te dirija bien social y te dirija bien te está volviendo loco loco está vuelto a chaguasea en los temas personales vamos a la pregunta y te quedan que un poco más de 50 segundos así que por favor rápida vamos a una tercera la fundación nacional cubana americana vamos dos a dos es la fundación nacional cubana americana ha estado detrás de proyectos de actos hostiles terroristas contra cuba financiados incluso llegó a pagar una página en el general cuando estaban explotando las bombas en la habana y cuando murió fabio dichermo para decir que era una conspiración de los militares como tú te puedes relacionar con una organización que ha tenido un productuario terrorista reconocido incluso por ellos mismos mira vuelvo y te repito en 30 no hacen en la actualidad terrorismo yo me relacionaría hasta con fidel y raúl catro si le reconocen que han venido empleando todo tipo de terrorismo incluyendo el terrorismo de estado pero que decidieron ponerle fin y mañana mismo estaría sentado hablando con ellos y diciéndole porque parece que no saben cómo hay que reconstruir a la nación para que no siguen los cubanos sufriendo miseria explotación represión y yéndose del país para cualquier parte del mundo les agradezco me voy voy entonces a hacer una pausa porque se me acabó este tiempo entonces en el último hago la última pregunta yo no se vayan fuiste injusto yo nada más hice dos y por eso le estoy pidiendo que me contesten puntualmente la pregunta que le voy a hacer la misma a los dos si mañana el partido comunista de cuba gana con elecciones limpias transparente limpias haciendo oposición para ganarle la próxima pero ellos nunca ganarían elecciones libres y democráticas pero si gana usted lo apoya no lo respeto no lo ven que apoyar la democracia no hay que apoyar al que gana las elecciones y josé daniel se postura la un pacu se convierte en un partido político y él gana la presidencia usted lo apoya yo sería un opositor yo no lo apoyaría yo sería lo reconociera que ganó y que el terrorismo yo me iría para la sierra para tratar de derrocarlo haciendo terrorismo en una democracia si josé daniel gana hay 15 para la sierra porque josé daniel depende del gobierno de eeuu que este tipo de debate en libertad y democracia se me acabó que lo podamos hacer en cuba próximamente buenas noches muchas gracias